Y de pronto aquella noticia que paralizó la estación en un país del continente asiático con mayor impulso hizo eco en el Ecuador, llegando hasta el último rincón del mundo como nos llamara Benjamín Carrión. Luego de saludarnos como de costumbre en un aparente día de trabajo normal, sin previo aviso en un abrir y cerrar de ojos los buzones de mensajes de nuestros dispositivos móviles se abarrotaron con aquellas medidas y disposiciones emergentes. Las llamadas, los correos, las notas de prensa inundaron nuestros medios y se instalaron en nuestro sistema nervioso, como ubicándonos en algunas páginas de una novela de José Saramago. La realidad y un giro inesperado, nuestras vidas cambiaron para siempre, vibrando con una reverberación que prevalecía sobre las armonías que se dispersaban en nuestro diario vivir, emitidas por los niños, jóvenes y docentes en las aulas del Colegio de Arte Salvador Bustamante Cell, nuestro querido Conservatorio de Música. Hace un año exactamente se apagaron las luces y se cerraron las puertas de cada salón, de los auditorios y de aquellos espacios en los que el arte nos cobijó. Ya no se escuchaban los baldes Chopin, las sonatinas de Haydn o las invenciones de Bach en el área de piano. Las cuerdas no irradiaban sus destellos desde las terrazas, con aquellos conciertos de Vivaldi, ni ensamblaban las más dulces melodías. Las voces blancas ya no resonaban con aquellas canciones de esperanza, ni las guitarras interpretaban sus estudios o con efusión nuestra música nacional. Los vientos y las percusiones dejaron de resonar con ímpetu aquellas largas notas y los ritmos marciales que animaban nuestro día a día con su acento y energía característicos. Las orquestas infantiles y juveniles no volvieron a fusionar los más sublimes repertorios de la música universal que hacían vibrar nuestros espíritus. Aquel lunes inadvertido se cerraron las puertas de los bloques, se apagaron las luces de las aulas, los autos del parqueadero empezaron a desfilar sin sospechar que pasaría más de un año sin retomar estos vericuetos que nos han custodiado por largos años. Y de repente un silencio sepulcral erizó nuestra piel. Varios recitales y conciertos programados quedaron a la espera de que todo vuelva a la normalidad. Y es que a veces la vida nos enseña drásticamente que las cosas no son necesariamente como uno quiere que sean, como uno aspira que pasen o como en tantas ocasiones se los pronostica. Pero gracias a Dios, las instituciones dedicadas al arte y a la educación como la nuestra han sabido hacer frente a los designios de la vida de la mejor manera. Y es que a lo largo de la historia el arte ha mostrado su relevancia en momentos de vacilación, resistencia, tensión, como una especie de calmante que estampa un aliento espiritual en el momento preciso. Así, en el primer trimestre del 2020, como un reseteo, la vida decidió cambiar en un instante, dar un giro de 360 grados, quizá ubicarnos durante el sueño en un universo paralelo para metamorfosear todas las preguntas y respuestas. Y en este diferente amanecer, las grandes ciudades con sus transformers dormidos dejaron de contaminar. Los noticieros se olvidaron de la política y farándula. Dejamos de lado el consumismo desmedido y nos adaptamos al trabajo desde otra perspectiva de telecomunicación. Elogiamos al compañero que antes era desairado. Aprendimos a orar en familia, prestar atención a nuestros seres queridos, apoyar en las clases y tareas a nuestros hijos y, sobre todo, aprendimos a apreciar la vida de forma distinta, porque como dijo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Pese a que el sector artístico ha dejado de amenizar las calles vacías o redes sociales, armonizando bellísimas obras desde terrazas, balcones o habitaciones, convirtiendo nuestros hogares en estudios de grabación, dotando a la población del optimismo, la solidaridad y, por supuesto, el talento. Ante ello, se merecen todos los elogios apreciados docentes, estudiantes, músicos que generosamente han compartido su arte en el confinamiento, en días soleados y en tardes grises, fortaleciendo la unidad con proyectos como el Resistiré Sinfónico, los estupendos conciertos navideños en cada una de las áreas como el Venid, Pastorcillos, la obra por el Bicentenario de nuestra ciudad, Loja, Hidalga y Cultural, entre las cientos de participaciones y recitales que, a pesar de las circunstancias, se han efectuado con la calidad de siempre. De ahí que quienes, por convicción o vocación, hemos elegido la docencia, ejerciendo esa influencia positiva en los futuros profesionales, con aquella motivación que nos impulsa a dar más de nosotros mismos, por ver que nuestros estudiantes aprendan metacognitivamente para que algún día se conviertan en seres humanos y profesionales honestos y exitosos, hemos tenido que adaptarnos con total entrega a nuestra labor. Y es que la realidad educativa en el país se ha tornado compleja, especialmente cuando en muchos casos los docentes debemos enfrentarnos a una sociedad cada vez más exigente, que obligado a que se creen las mejores condiciones en el aula, pese a la desatención que desde siempre ha tenido la educación en nuestro país, frente a la crisis económica, la desidia de gobernantes de turno y sobre todo luego de que un buen porcentaje de ciudadanos se haya habituado a que todo caiga del cielo, dejando de apoyar actividades que merecen la atención, como las mingas de adesentamiento, actividades de autogestión, aunque las paredes se caigan o las tuberías de la institución colapsen. Hoy más comprometidos que nunca, los maestros vuelven a hacer frente, como en tantas ocasiones, en donde los principales aportes han salido de sus propios bolsillos. Por ello felicito a todos los maestros comprometidos de las áreas de materias teóricas, guitarra, cuerdas, vientos percusión, piano, conjuntos instrumentales, vocales y orquestas, que ni un solo día dejaron de trabajar y hoy por hoy han multiplicado su labor contrario a prejuicios que puedan surgir. Y por qué no, a los estudiantes y padres de familia que han apoyado y se han involucrado más que nunca en la educación de sus representados. Es por ello que dentro de los aprendizajes que nos deja la pandemia, está el aplaudir la loable labor de todo este equipo humano, pues el COVID-19 nos ha permitido reflexionar que frente a una amenaza casi medieval, donde la humanidad ha sido invadida por un pequeño enemigo invisible, habíamos olvidado aspectos importantes que los pasábamos inadvertidos. Apreciada familia Bustamantina, en esta tarde de clausura de las fiestas institucionales, haciendo una pequeña adaptación a lo que generalmente se realizaba en la sesión solemne que era la entrega de preseas, tanto por el tiempo de servicio, por destacar en algún ámbito, como por haber alcanzado los mejores promedios, hoy me permito elogiar y felicitar a cada uno de ustedes, quienes han sido piezas claves en el desarrollo de nuestra institución educativa musical, adaptándose junto a nosotros a esta nueva realidad, apoyando significativamente en las clases, permitiéndonos avanzar en la medida de las posibilidades, haciendo frente a esta pandemia. Hoy homenajeamos a todos quienes conforman la familia Bustamantina y les invito a que sigamos avanzando y dando lo mejor de cada uno en las clases, forjando un mejor futuro, una mejor educación musical integral y sobre todo mejores seres humanos. Gracias a todos por ser héroes sin capa y les invito finalmente a que apreciemos la vida y no olvidemos que la salud será siempre lo primero, porque abre las posibilidades a todo lo demás. Estimadas familias lojanas, la Comisión de Fiestas Patronales no querríamos dejar pasar por alto la conmemoración de los 77 años de vida institucional de nuestro querido Conservatorio de Música, Salvador Bustamante Celi. Mismo que a lo largo de su historia en la sociedad lojana, ha venido formando exitosos músicos de renombre local, nacional e internacional. Permítanos dar las gracias a toda la comunidad educativa, en especial a nuestras autoridades, en la persona Magíster Lucía Figueroa, Rectora, Magíster Aníbal Pucha, Vice-Rector y miembros del Consejo Ejecutivo, quienes nos han brindado su apoyo absoluto para el desarrollo de nuestras fiestas institucionales. Y cómo no resaltar el arduo trabajo de los coordinadores y docentes de las diferentes áreas musicales que con sus aportes culturales y educativos han dado regalse a nuestra Semana Bustamantina. Gracias infinitas a la Comisión de Redes Sociales que silenciosamente, detrás de una pantalla, hicieron posible la publicidad, apertura y cobertura de todos los eventos programados. Para la feliz realización de nuestro aniversario, nuestra gratitud a los padres de familia, a nuestros queridos alumnos que sin su entrega, apoyo y compromiso no fuera posible la ejecución de las actividades, celebraciones, eventos y actos de nuestra querida institución. Es para y por ustedes, sin ustedes no es la razón de ser. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Resistiré, resistiré, resistiré. Gracias a todos. Un saludo muy cordial de quienes hacemos el Colegio de Artes, la Merced, acá, en la ciudad de Ambata. Un saludo muy cordial a la Magíster Lucía Figueroa, rectora de esta prestigiosa institución Salvador Bustamante Semi, en sus 77 años de vida institucional, en donde nosotros con el corazón les decimos a ustedes que Dios les bendiga. Adelante, adelante porque una labor educativa de 77 años son un ejemplo no solamente para loja, son un ejemplo para patro, son un ejemplo en instituciones amigas y hermanas que compartimos un mismo principio, cual es el arte, a través de la música. Que no hace falta las palabras, sino hace falta, ¿qué? La música, como dicen. Y decirles a ustedes que estamos muy contentos de poder compartir todo ese conocimiento, ese bagaje musical que ustedes tienen ahí y que pueden compartir el día de hoy, gracias a la tecnología, con nosotros y nuestros estudiantes. Mi nombre es Magíster Patricia Costa, rectora actual de esta bella institución. El personal docente administrativo y de servicio del Conservatorio Colegio de Arte Luis Humberto Salgado Torres, de la Parroquia de Amaguaña, Cantón Quito, quiere manifestar y hacer un reconocimiento público de felicitación y alegría a un aniversario más de la institución Conservatorio Colegio de Arte Salvador Bustamante Celi, de la ciudad de Loja, en su 77º aniversario de la ciudad de Loja, en su 77º aniversario de vida institucional. Queridos colegas, queridos amigos, queridos maestros, docentes del arte musical, reciban un abrazo, un abrazo de alegría, de felicitación, y también por su sacrificada labor en bien de las artes, la cultura y el progreso intelectual de nuestras generaciones. Estamos seguros de que la historia les reconocerá, y de hecho los reconoce ya, como una de las grandes instituciones que ha contribuido al desarrollo cultural de nuestra patria. Reciban el abrazo fraterno, solidario, lleno de alegría, de amistad, de parte de quienes conformamos nuestra institución, y que estamos seguros seguiremos adelante en este largo camino, trazado para la formación de los futuros músicos de nuestra querida patria. Gracias por seguir junto a nosotros. Gracias a todos ustedes, y en especial a la Magíster Lucía Figueroa, digna rectora de la institución. Que viva el Conservatorio de los Lojanos en sus 77 años de vida institucional. ¡Gracias!